Muy buenas querida gente de youtube, les saludo a su amigo RogenPros, nuevamente aquí por el canal con Yu-Gi-Oh! Don't Lie Hoy les vamos a traer un deck de Dino Terror, si era así como lo escuchan, Dino Terror, porque es una combinación de los Dinos con Sub Terror Pues en estos días traes el deck de Engranagi Terror, pero bueno, hoy les traigo una nueva versión, una nueva versión con los Dinos Es muy buena, y pues aquí les traigo el deck, se ve muy pero muy consistente, todo concuerda, no hay carta que no concuerde acá Vamos a mostrarles las cartas que vamos a llevar, como vamos a llevar la carta de Red Gigante Vamos a llevar a la Salamandra Honda x2, vamos a llevar al Behemoth Umatrix x3 Un Cicro, bueno como se llame este, vamos a llevar 2 Bebedinos, vamos a llevar 3 Nemesis Vamos a llevar Dragón Negro de Ojos Rojos para poder activar la carta de Fusión de Ojos Rojos 2 Canadias, 3 Batallas Final de Sub Terror y 3 Fin de la Supervivencia Vamos a llevar la carta mágica de los Dragones Rojos porque hace sincronía el monstruo de los Reds con los Nemesis Podemos enviarlo al cementerio ya que es un monstruo de tipo de guerrero Y si nos destruyen a nuestros dinosaurios podemos invocar a Nemesis de manera especial al campo Si no lo quieren llevar, no quieren llevar la carta mágica o no tienen aún la estructura Pueden cambiarlo por 2 Ciclones del Cosmo, pueden cambiar al Dragón Ojos Rojos y la carta mágica por 2 Ciclones del Cosmo También pueden jugar al Behemoth Umatrix por 2, yo lo tengo por 3 pero lo podemos llevar por 2 Y vamos a llevar Sacrificio Enmascarado como habilidad Si no tienen la habilidad de Sacrificio Enmascarado pueden usar la habilidad de los hermanos Paradoja La de Laberinto Que también funciona, la única diferencia es que tienes que sacrificar 2 cartas para poderla activar Y los hermanos solamente necesitan sacrificar una Bueno, vamos a ver unas repeticiones de unos duelos para que vean Para que vean lo consistente que es el Dex Es muy bueno, en verdad Por ahí vi un otro youtuber que llevó este Dex a su canal Si no me equivoco fue el canal de Cero Que también tiene un video de su terror Hoy me lo vi, por cierto No sabía que a él se le había ocurrido primero que a mí Pero bueno, él trajo una versión muy similar O mejor dicho, yo traje una versión muy similar a la de él Pero lo hice sin saber Nunca pensé que él había subido un Dex a su canal Bueno, como pueden ver aquí me sale una mano medio docente Y por cierto, el cambiador de ADN en esta repetición lo traigo Pero después lo saqué del Dex porque vi que no convenía No convenía traerlo al Dex Bueno, aquí como pueden ver me toca contar en los hermanos Lumix Y le hago counter con esa carta al mismo Lumix O sea, le hago counter al mismo Dex Ya que como pueden ver activo la carta más en acá La carta trampa de destrucción y me traigo a dos Dinos Miren, ve Este Dex le hace counter a mi propio Dex Ok, aquí traigo dos Salamandra Aquí traigo a Nemesis Pero no lo puedo invocar Así que me tocó atacar con mis dos Dinosaurios Siguiente turno Él me invoca a Nemesis y me ataca Activa la carta trampa, aumenta su ataque A él ahí debió haber traído Debió haber traído a su... A su Canadia Pero no lo hizo Cometió un gravísimo error Aquí activo el efecto de Nemesis Y pues aquí me traigo lo volteo Activo el efecto Él quiso atraer a su Canadia Para luego encadenarlo con habilidad de Nemesis Pero no, no tuvo tiempo Lo desterré y no pudo activar su efecto Ahí lo destierro Invoco a Nemesis Ahí ataco Con mi combinador ADN En serio, con un 100 de ataque Ataqué Ahí utiliza batalla de su terror Para botear a mi Nemesis Pero no roba nada bueno Y puf, a la mierda Se tuvo que rendir Porque no había nada que hacer Como pueden ver La carta de los Dinosaurios Le hace counter Al mismo deck de su terror Segunda repetición No me acuerdo Contra quién fuimos aquí Muchachos Les digo Una les digo Que ando buscando colaboradores Para el canal Si alguien Tiene decks Este Creados por ustedes mismos Este Yo Con mucho gusto Puedo Puedo Probar sus decks En mi canal Y mostrárselo a las demás personas Así que si deseas mostrar En el canal Tu decks Con mucho gusto Lo puedo hacer En el link de la descripción De este video Voy a dejar Mi Hawk Maple Si lo deseas Bueno Aquí Activo la carta Mágica Y me traigo Al Dragón Rojo De fusión Volteo a su monstruo Porque me iba a traer A su puto Dragón Rojo Aquí mando Sacrificio Enmascarado Ya tengo a Nemesis Aquí ataco Y lo encayeno Con la carta De Nemesis Puff Activo el efecto De batalla final Aumento el ataque A 3000 Y luego ataco Con el otro Y listo Nada que hacer Siguiente batalla Fue contra Otro Lumiubras Si Si no me equivoco Fue contra El deck De Mago Oscuro Fue contra El deck De los Magos Oscuros Que quisieron No Ah si Contra Arcana Fue contra Arcana Ya me acordé Si el deck Mago Oscuro Aquí yo hice Una semirenda Troleada Porque pude haber ganado El duelo Mucho antes Pero yo quería Que invocar A los Magos Oscuros Bueno aquí me sale Una mano decente Me sale la mano Perfecta Ya que me sale Una carta Trampa De Nemesis La carta Trampa De Dino Y una Canadia O sea Es que esta mano Fue espectacular La mejor La Suprema Aquí me voltea Mi Nemesis Aquí coloca sus cartas Y aquí me trae el sincro Aquí lo volteo boca abajo No podía permitir Que me destruyera mi Nemesis Con nada Aquí trae a su Canadia Pero no No pensó Que tuviera menos 1200 de defensa Se equivocó Aquí no quise invocar Si no me equivoco No quise invocar No, no lo invoque Al dragón Porque yo sabía Que por ahí Venía la carta Trampa No quise activar El efecto De mi trampa Porque yo quería Quería Que me traiera A los Magos Oscuros Yo ahí pude Haber activado La carta Trampa Y haber destruido Su Canadia Y mi monstruo Y haber limpio Su campo Pero no No lo hice Aquí si traigo Al monstruo Y ataco Aquí me trae La maga La carta Mágica Trampa Perdón De los Magos Oscuros Lo que yo quería Que hiciera Ya van a ver La troleada Que le cometo A este hombre Es que la La caga de cera Me pasé de troll Aquí viene Espero Que haga su jugada Aquí me activa La ataque Mágico Oscuro Vorteo Batalla Del fin Obviamente Lo niega Con la Evagación De los Magos Aquí activo Fin de la Supervivencia Y le destruyo Su dos Cartama Yo soy Un puto Troll Le destruyo Sus dos Magos Oscuros Y luego Con fin de la Supervivencia Destruyo Su dinosaurio Y pues Me traigo A otro Dino En manera Especial Ay Yo me pasé De troll Aquí Vorteo Y pues Nada No tiene Nada que hacer Contra esto Y victoria GG En serio Que trolleada Le cometí A este En verdad Y la otra carta Que tenía boca abajo Eran mil cuchillos Aquí Otra vez Contra los humanos Loomis Vamos a ver Si no me equivoco No Mentira Fue contra Contra quien Ah Contra Setokaiba Vamos a ver Que contra que De fue este Si no me equivoco No No Fue Six Samurais Si Fue contra los Six Samurais Fue esta batalla Aquí traigo Sacrificio Unmascarado La mano Me dio Putamente Brick Pero bueno Se hizo lo que se pudo Aquí me activa El dojo De Chien Me activa El dojo De Chien Pero Me baja A su A su monstruo De cuatro estrellas Lo volteo Boca abajo Pero tenía otro Mano perfecta De los dioses Egipcios Me trae A su puto Chien Y ya lleva El dojo Por cuatro Se trae A su monstruo Pero bueno Aquí activo La carta El debió Haberme desterrado A mi monstruo No lo hizo Así que Paila Aquí Me destruye A mi monstruo Pero yo le destierro Al de él Y traigo De nuevo A mi monstruo Tipo guerrero Aquí me sale La carta Trampa Y invoco Al Dino De manera Normal Aquí ataco Con él Le destruye A su monstruo Y aquí Yo intento Destruir El otro Pero no me acordaba Que tenía 500 de defensa Me trolie Así que Aquí me trae A su otro monstruo Activo el efecto Como pueden ver Lo encadena Con el El otro Y no puedo invocar De manera especial A El monstruo De subterror Aquí hago Cambio De máscara Y pongo Y pongo Mi monstruo Bocabajo No puedo Activar La carta Trampa Porque No puedo Hacer invocaciones Especiales Cuando activo Esa carta La habilidad Perdón Aquí Traigo A mi Canadi Activo Sacrificio Destruyo Mis dos monstruos Normales Y me traigo Un dino Normal Y el Dino Aquí activo La carta Destruyo Su carta Que está Atrás Conflicto El legado Se lo Encadena A mi Monstruo Dinosaurio Pero eso No importa Porque con el Efecto Va a ser Destruido Aquí Vuelve Uso El efecto De salamandra Y me Destierro A un Monstruo Tipo Dinosaurio Y después Destierro Al red Gigante Para aumentar El ataque A 2200 Aquí Ataco Su carta Boca Abajo Y listo Aquí Roban Pero Nada Que hacer Siguiente Y última Partida Muchachos Como pueden Ver El D Es muy Consistente Todo Tiene Sincronía Si Robo La carta Trampa Y Los Dinosaurios Puedo Activar Sacrificio Mascarado Y Destruir Mi Monstruo Y Destruir Un Monstruo De Ero O Una Calda Trampa Dependiendo De La Circunstancia Aquí Me De Negación De Cartas De Efecto Y Todo En serio El De Decteadas Aquí Me Sale Una Manos Más O Menos De De Centes Aquí Activo La Calda Trampa Boca Abajo Y Aquí Me Traigo Mi Dragón Rojo de fusión y activo sacrificio enmascarado, perfecto y listo, coloco las dos cartas de boca abajo, ataco, aquí activo el efecto y dice renacimiento del paralsam, niega mi efecto y me devuelve el monstruo al cementerio, perdón, me devuelve el monstruo al extra dex, puto dex de mierda y que me niega hasta la forma de respirar, aquí coloca dos cartas de boca abajo, aquí activo el fin de la supervivencia, destruyo mi carta de sacrificio enmascarado, traigo mi dinosaurio, destruyo mi dino y lo ataco a él, destruyo su monstruo, aquí yo vengo y activo la habilidad de sacrificio enmascarado nuevamente, aquí yo pude haber ganado pero yo cometo el error de activar el efecto del dinosaurio, uff que estúpido sabiendo yo la carta que estaba boca abajo, estaba 100% seguro que sabía que era esa carta y aún así activo el efecto, pero él se briquea y yo pues ataco y listo, bueno muchachos espero les haya gustado este dex, es un dex bastante consistente, es de dino terron, en verdad es muy bueno y yo creo que los puede llevar a GO muy fácilmente, bueno muchachos nos vemos hasta una próxima edición, se despide su amigo ROGEN PRO, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos, hasta la próxima